Gillo, escucha lo que trae Chuchi y Bermude Ay, dale, dale al cuero y la madera Que la cosa está sabrosa Así es que se canta y se goza Una gaitica pueblera Es que no cambio por nada Lo digo por donde quiera No hay como una velada casera Debajo de la entramada ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gaiteros de Gillo! ¡Vamos, Henry! ¡Claro, Mario, claro! Debajo de la entramada Es que mi musa se inspira Y en las cuerdas de mi lira Hay una gaita tramada Debajo de la entramada Es que mi musa se inspira Y en las cuerdas de mi lira Hay una gaita tramada Dale, dale al cuero y la madera Que la cosa está sabrosa Así es que se canta y se goza Una gaitica pueblera Es que no cambio por nada Lo digo por donde quiera Hay como una velada casera Debajo de la entramada Dale, dale al cuero y la madera Que la cosa está sabrosa Así es que se canta y se goza Una gaitica pueblera Y es que no cambio por nada Lo digo por donde quiera Hay como una velada casera Debajo de la entramada Hueso, hueso, hueso Así es que se canta y se goza Vamos, Kiko Pómele sabor Debajo de la entramada Hay bullicio, hay bullicio y hay canciones Plegarias y bendiciones Para la chilita amada Debajo de la entramada Hay bullicio y hay canciones Plegarias y bendiciones Para la chilita amada Dale, dale al cuero y la madera Que la cosa está sabrosa Así es que se canta y se goza Una gaitica pueblera Es que no cambio por nada Lo digo por donde quiera Hay como una velada casera Debajo de la entramada No hay como una velada casera Debajo de la entramada Gracias.